El primer avance de los Diablos Rojos del México, Jorge Cantú, se voló la barda por primera vez en la campaña para dejar tendidos a los Leones de Yucatán en el Estadio Alfredo Hart, el 1. Es importante ganar y qué mejor manera que haya venido el Bronco Cantú a dar el forrón para darnos la victoria. Yo creo que se necesitaba eso de él, sobre todo para que él tome la confianza que tú debes tener para darnos ese tipo de juego. Mira, esta semana ha estado muy bien, martes y miércoles no vi acción, de jueves a domingo jugó y lo hizo excelentemente bien, muy bien. Y qué mejor que hoy haya conector cuadrangular para ganar.